...a su licenciado, Miguel Gómez, fuerte aplauso del cuadro de Mau Pado. Hermosa representación, Edmarie Dema Unabo. Seguimos con Kirimarie Pinto Rodríguez Dema Unabo Festival Gualdero. Dema que representa a la diosa de la naturaleza, su vestimenta creado en lentejuelas, plumas, en tonos color verde y rosa, diseñador Juan Gabriel.